Muy buenos días. Bueno, pues parece que el presidente venezolano Nicolás Maduro recapacitó tras escuchar las firmes declaraciones del alto representante de la Unión Europea, ¿recuerdan? Y dio marcha atrás en la decisión de expulsar a la representante de la Unión Europea en Venezuela. Tras un tenso tira y afloja, publicaron simultáneamente en Caracas y en Bruselas un comunicado en el que hablan de cooperación y diálogo político. Es decir, Nicolás Maduro entendió que esa era una batalla difícil de ganar y prefirió dar marcha atrás. Y bueno, otra pelea que tampoco ha podido ganar el mandatario venezolano es la del acceso a las reservas de oro que tiene el Banco de Inglaterra. Como ustedes saben, el Banco Central de Venezuela buscaba acceder al oro que tenían en el Banco de Inglaterra para venderlo y, según ellos, esa era la disculpa, comprar comida y equipos médicos que, según Maduro, Caracas necesitaba de manera urgente para atajar la epidemia. Como les digo, esa fue la disculpa. Pues bien, un juez británico rechazó ayer darle el control sobre más de mil millones de dólares en oro, alegando que sería ilegal entregárselo a Nicolás Maduro dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente, sino que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino constitucional. Recordemos que el año pasado, precisamente, el Reino Unido fue uno de los 50 países que reconocieron a Guaidó como presidente hasta que pudiera celebrarse unas elecciones generales. Esto, por supuesto, como pueden imaginarse, no ha caído muy bien en el gobierno de Maduro, que ya anunció denuncias ante la Corte Penal Internacional. Y, por si esto fuera poco, el cerco a Nicolás Maduro se estrecha más y más y Estados Unidos emite una orden de incautación de las cargas de cuatro petroleros que transportan gasolina iraní a Venezuela. Estados Unidos acusa a Venezuela de tener lazos con una organización terrorista extranjera, ya que los cargamentos de estos petroleros involucran a afiliados a los guardianes de la revolución iraní, que es un ejército encargado de defender los valores ideológicos de la República Islámica que Estados Unidos tiene en su lista negra de organizaciones terroristas extranjeras. Recordemos que, aunque parezca increíble, queridos amigos, entre mayo y junio cinco buques con 1.5 millones de barriles de gasolina e insumos de Irán llegaron a Venezuela. Y les digo que parece increíble porque Venezuela es una de las mayores potencias petroleras cuya producción, ya sabemos, que se desplomó obligando a la importación de combustible. ¿Quién iba a pensar que esto podría llegar a ocurrir con Venezuela, verdad? ¿Será que esta vez el régimen bolivariano se revienta o una vez más los venezolanos tendrán que seguir sufriendo los disparates de un régimen que condena a su gente a semejante agonía? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo les parece? ¿Y cuánto valen las 315 toneladas de oro? Con el oro, la onza vale 1.776 dólares. ¿Alguno de nuestros oyentes quiere hacer la operación? Le damos un regalo. 1.776 dólares vale la onza. Y hay 315 toneladas de oro guardadas en el Banco Central de Gran Bretaña. ¿Cuánto vale eso? ¿Por cuánto está peleando Maduro? ¿Cuánto quiere que le entreguen para seguirse robando al pueblo de Venezuela?